Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista. ¿Cómo Ebru Sain grabó a Akin Akinosu en su teléfono? Detalles impactantes. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Ebru Sain y Akin Akinosu, una de las parejas más populares del mundo de la televisión turca, volvieron a ocupar los primeros puestos de la agenda de la revista. La relación amorosa del dúo es seguida con gran interés por los fans. Esta vez, la broma romántica de Ebru Sain tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Se reveló que la bella actriz guardó el teléfono de su novio Akin Akinosu como mi amor y esta noticia se publicó en las redes sociales al poco tiempo. Ebru Sain y Akin Akinosu conocieron sus papeles en la serie de televisión y comenzaron a tener un gran amor. Su armonía y química en la serie también se reflejaron en la vida real, revelando la devoción total de la pareja. Los espectadores se alegraron mucho al saber que el amor de la serie continúa en la vida real. La pareja rápidamente se convirtió en una de las parejas de celebridades más queridas y comentadas de Turquía. El incidente, que tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas, surgió durante una conversación que Ebru Sain mantuvo con sus investigadores. Según las características de los amigos cercanos de Ebru Sain, un día la bella actriz se reunió con su grupo de amigos y empezaron a hablar de los nombres registrados en sus contactos. Durante la conversación, mientras Ebru Sain mostraba los nombres de las personas registradas en su casa, se notó que había grabado a su amante Akin Akinosu como mi amor. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.